El Centro para el Desarrollo Artístico Integral del Instituto Veracruzano de la Cultura, CEDAI, se creó en agosto del 2006 como una respuesta a la necesidad de contar con un centro especializado en la atención de niñas, niños y jóvenes con discapacidad. Entre sus principales objetivos está el de impulsar el desarrollo de habilidades artísticas a través de diversas actividades. La propuesta, y esto es en general cuando se trabaja con personas con discapacidad, es verlos a través de lo que sí pueden realizar, no de sus limitantes. Esta propuesta que tiene el CEDAI es que a través de estas artes y estas disciplinas que se manejan, ellos puedan desarrollar su trabajo y su integración en la sociedad. Tenemos el taller de pintura y dibujo, cerámica, expresión digital, experimentación textil, expresión corporal y teatro y música y movimiento. Tenemos el caso de habilidades muy específicas que a través de pintura se pueden dar, lo que le complementa textil en lo que es atención, esta coordinación ojo-mano y lo que pudiera ser en escénicas, en donde el movimiento, el ritmo, la armonía con sus cuerpos desarrollan otras habilidades. Tenemos un proyecto en el CEDAI que le denominamos Experiencia CEDAI. Esta es una invitación a cualquiera que quiera conocer el trabajo. Vienen con los chicos, los conocen, desarrollan una actividad en especial y después les proponemos que nos hagan una propuesta con ellos mismos de trabajo. Esto lleva a que el trabajo que estamos realizando tiene que ver con una inclusión social, en donde la importancia es el efecto que se hace mutuo. Tanto la sociedad crece como los chicos o el sector que tiene que ver con la discapacidad. Participa en las actividades que realizamos en el Centro para el Desarrollo Artístico Integral y conoce nuestras instalaciones, ubicadas en Fidencio, Caña 46, en la colonia Ferrer Guardia, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. ¡Gracias!